Y así se ve el hotel en toda la esquina Que abarca Enfrente del Zócalo Es en la calle de Palafox y Mendoza Y calle 2 Sur La fachada del hotel Portal De aquí de Puebla La entrada de este hotel Aquí es la recepción Y allá está lo que es el restaurante De fondo Vean lo decorado que le hicieron ahorita Porque es tiempo de fechas decembrinas Este hotel cuenta con servicio de internet Aquí están las computadoras Y vemos también aquí un mapa de Puebla Antiguo Corriendo porque ya nos tocó La habitación 127 Que vemos que está hasta el fondo Creo, creo que va a ser de las que tienen vista Al cielo Gracias Y ya vamos llegando a la habitación Aquí está la que nos tocó La 127 Vamos entrando Aquí está Luego luego encontramos el clóset Con su caja fuerte Vacía Un ventilador Su cómoda Su pantallita Vean No está Muy bien Y aquí está la cama Quinsai Y aquí se ve La vista Y así es como tenemos la vista Aquí Desde el hotel Del portal Aquí en Puebla Aquí en Puebla Hacia el Zócalo Ahí se alcanzan a ver las letras Las letras de Puebla Las letras clásicas De este lado La presidencia municipal Que viene siendo un portal También Aquí El portal Hidalgo Y este es el baño De la habitación Cuenta con su lavabo Su regadera Y su trono Ya huele al cafecito ¿Verdad? Sí Huele rico Ya vamos a desayunar Aquí en el hotel Que va incluido Pero vamos a ver Espérate Aquí vemos hasta trío Vean Aquí Aquí en el restaurante Del hotel ¡Gracias! Y ya empezamos Lo que es el buffet Nos servimos frutita Y nos trajeron Un café americano Y un café de olla Sí, sí, sí Se sirvió Papayita Con papitas Jamón Yo me serví Frutita de melón Y papaya Con granola Y miel Bien surtidito ¿Verdad? Sí ¿Verdad? 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 ¿Verdad a los machos Con papitas Almóndigas Nopalitos Y ahí se ve como chuleta ¿No? Yo creo que tiene chuleta Y yo como primer platito Me serví Almóndigas Con frijolitos Nopalitos Con tocino Y chicharrón verde Y esos fueron los postres Que nos servimos Gelatina Paella de limón Una conchita Acompañada de un café El hotel Está el restaurante Enhogada Y vemos lo que es Aquí su buffet Que es de viernes A domingo De las 2 A las 6 Es la comida De 2 a 6 Y aquí están los costos ¡Gracias! 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 Así es como se ve este hotel El portal de Puebla Y este es el pasillito Que les mostré de noche Y ahorita está de día Se ve Todo verde Y esta es la fachada Del hotel Del portal Prácticamente Que colina Con la plaza Del Zócalo Y estos son los balcones Del hotel Y vemos En la parte de abajo Está El Italian Coffee Que pertenece también A Puebla Que ya saben Que es una empresa Mexicana Vemos la zona De restaurantes También aquí están Y está prácticamente Bien ubicado Aquí en el portal Morelos Que es la calle 2 Sur Y este viene siendo Todo el hotel Muy muy bonito ¿Qué calificación Le pones al buffet? Híjole Le pondría 10 Nada más Que bueno 9.5 Porque no hubo Chilaquiles Sí Era Faltaba El buffet Nunca le faltan Los chilaquiles Sí Sí Lo único que le faltó Pero de ahí afuera La verdad Muy rico Delicioso Todo De muy buena calidad De aquí El buffet De aquí Del hotel Portal Y estas son Nuestras Nuestros comentarios Referente Aquí al hotel El portal Este El servicio De primera Estuvo A mí me fascinó Toda la gente Muy amable Todo el tiempo Todo el tiempo La habitación Muy cómoda También Muy acogedora Un detallito Que encontramos Que nos ha pasado En otros hoteles También Pero ahorita Que estamos pasando Aquí un poquito Estamos en diciembre El baño El agua Uno se bañó Con agua fría Y el otro Con agua tibia Entonces Como que a lo mejor Sus boilers Sus calderas Están Este Fallando O Este No son suficientes Para todo el hotel Ese es el único El único Pero que encontramos Porque de ahí en fuera Todo La comida La atención El servicio El lugar es muy Confortable Desde que entras Este La salita El cuarto Este Los pasillos Uno se muy tranquilo Y pues si Toda la gente Súper atenta Súper amable Y el cuarto También viene a gusto La verdad Es que si Descansamos Bastante bien Este Y nos preguntaron Que igual Ayer que llegamos Había mucha gente Pero no sé Si porque era domingo Ya se iban Había mucha gente Este Pero si nos preguntaron Que si queríamos La habitación Con dos camas Matrimonial O una quinta Entonces hasta eso Nos dieron a escoger Nos dieron a escoger Fue Todo La atención A mi también Me gustó Los costos De las habitaciones Que nos ofrecieron Para nosotros dos Fue De Mil Ciento Cincuenta Sin alimentos Sin desayuno Y 1310 Ya con el desayuno Buffet Que fue Obviamente El que escogimos Porque Desayuno Más práctico Exacto Variedad Hay distintas cosas Que uno puede desayunar Y la verdad Muy rico el desayuno Si Bastante rico Y también Tenía variable Si También La ubicación Es privilegiada Está en el portal De Morelos Prácticamente Está en el mero Zócalo Se nos hizo Súper Súper ubicado Te puedes mover A cualquier parte Del centro De Puebla ¿No? Si Igual como ayer Que ya es noche Y que sigue En este El movimiento El movimiento Pues estás aquí O sea Tienes el hotel Aquí en la esquina Entonces Está muy práctico También eso La ubicación Estuvo de lujo Y si llegaron Hasta esta parte Del video Es porque lo vieron Completito Muchas gracias Porque lo vieron Completito También muchas gracias Porque se siguen Suscribiendo Y ya saben Si el video les gustó Compártanlo Denle manita arriba Y nos vemos En algún otro lugar En otra aventura más En un próximo video Bye